Mmm, hola. Sí, soy un perro y me puedo mover y hacer trucos, como pararme en dos patas, hacer rollitos o hacerme el muerto. Y también hablo, aunque sabemos que los perros no hablan. Mmm, en fin. Entonces usted debe estar pensando que esto es tonto. Sí, pues por lo menos yo me puedo mover, hablar y hacer trucos. Su página web tan solo está ahí, quieta. Miren, yo ni siquiera sé en qué compañía o negocio está usted. Solo soy un perro que habla. Pero tengo el 99% de certeza que la primera impresión que tiene la gente que visita su página web es que hay un par de fotos y mucho, mucho texto. ¡Qué es aburridísimo! Que la verdad, seamos sinceros, nadie lee. Y ni hablar de sus catálogos. ¿Saben qué pasa con esos catálogos en los que usted tanto invierte? Bueno, miren, le hicimos un video animado a esta compañía súper genial que se llama Habana. Y ellos lo colgaron en su página de inicio explicando quiénes eran y qué hacían. Y también lo enviaron a muchos, muchos contactos. ¿Y qué pasó? ¿Saben qué pasó? En un instante, la gente se interesó y empezó a dedicar tiempo a visitar su página. Y dio un gran resultado. ¿Qué tan bueno? ¡Miren! ¡Miren ese registro de visitantes! Así que con un simple video de un minuto, la gente entendió el servicio que prestaban, sin que tuviesen que leerse toda una página web o un catálogo para entender qué es lo que hacían y por qué lo hacían mejor. Miren, no es tan complicado. Se sabe que hoy, el 82% de los usuarios en Internet ve videos. Y solo ve cosas realmente interesantes. Está claro que en estos tiempos, la gente ya no dedica tanto tiempo a leer páginas web. Y mucho menos gastan tiempo tratando de descifrar qué es lo que están leyendo. En su negocio, su trabajo es ser claro con sus clientes. Y no es trabajo de ellos descifrar su negocio. Así que la publicidad más efectiva que puede hacer usted hoy por su negocio es explicarlo. Sí, explicarlo de una forma entretenida, clara y rápida. ¿Creen que es mentira? Miren, viejitos, miren la rayita por donde va este video. Usted lleva más de dos minutos prestando atención a un perro a hablar sobre lo poderoso que son los videos. No hay probabilidad que usted dedique ese tiempo leyendo en la web un montón de textos sobre los videos explicativos. Y funciona así. Usted nos da todos los mensajes e ideas que su negocio siempre ha querido decir. Y nosotros los simplificamos en una historia. Involucramos a guionistas, actores, locutores, ilustradores, animadores, fotógrafos, músicos, sonidistas y lo convertimos en un video animado que explica qué hace su negocio. Así que la próxima vez que alguien le pregunte, ¿y usted qué hace? ¿Usted tendrá una poderosa herramienta a mano? Para explicar plenamente qué es lo que hace y por qué lo hace mejor. Es que se acordarán de lo que usted les dijo. Sí, de hecho un 68% más que si lo hubieran leído en un texto. La próxima vez que usted necesite impresionar a una gran audiencia, hágalo con un video explicativo. Explicar es vender. Bueno, nos vemos.